Si estás buscando un sueño verdaderamente restaurador, te presentamos los mejores colchones que satisfarán todas tus necesidades de confort y descanso. Basados en investigaciones en internet y reseñas de clientes, te presentaremos los colchones mejor valorados de Amazon. Y para ayudarte hemos proporcionado los enlaces de un sitio web completamente seguro con los mejores precios y descuentos en todos los productos en los comentarios fijados. 4. Presentamos el colchón Dormió Zafiro, tu mejor elección para una noche de sueño perfecta. Este colchón viscoelástico exclusivo de Amazon, está diseñado para tu comodidad y bienestar. Con dimensiones de 135 x 190 x 21 cm, es perfecto para adultos que buscan calidad en el sueño. Una característica destacada es el acolchado de 3 cm de viscoelástica de alta densidad que se adapta a tu cuerpo, brindando una comodidad inigualable. Además, el núcleo de resiliencia indeformable garantiza la durabilidad y la independencia del descanso, para que no sientas los movimientos de tu pareja durante la noche. Para mantener una temperatura ideal, el lateral del colchón está revestido con tejido 3D super transpirable, permitiendo una circulación total de aire y evitando el sobrecalentamiento. Pensando en tu salud, todas las fibras textiles tienen tratamiento antiácaros y antibacteriano, mejorando la calidad del sueño y previniendo alergias. Además, el acolchado proporciona la posición correcta de la columna vertebral, ayudando a evitar dolores de espalda. Este colchón está fabricado con productos 100% españoles y cuenta con certificaciones de calidad de entidades como ITEX, UECOTEX y HYGCEN, garantizando tu seguridad y la ausencia de productos perjudiciales para la salud. Con una valoración de 4,3 sobre 5 estrellas en 10.010 valoraciones de clientes, su precio medio es de 158,29 euros. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio más bajo. Antes de pasar a los próximos modelos de nuestra lista, te pedimos un favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo y ayudarnos a traer nuevo contenido cada semana. 3 El colchón Bliss de Novilla, tu clave para una noche de sueño inigualable. Este colchón viscoelástico de tamaño 135% 90 cm está diseñado para ofrecer comodidad excepcional y el soporte adecuado. Este colchón cuenta con una capa de espuma viscoelástica en gel de 2 cm en la parte superior que se adapta a la curva de tu cuerpo, absorbe el calor y te mantiene fresco durante la noche. Además, una capa de espuma cómoda de 4 cm mejora aún más la comodidad. En el medio una espuma ondulada de 6 cm permite que el aire fluya libremente, regulando la temperatura y manteniendo un ambiente fresco. La base está compuesta por espuma de alta densidad de 30 de 8 cm, que ofrece el soporte adecuado para todas las partes del cuerpo. El colchón Bliss también está diseñado con fibras de bambú altamente transpire ebels, lo que lo hace perfecto para mantener el aire fresco y agradable después de un uso prolongado. La funda del colchón está hecha del 15% de fibra de spandex, lo que la hace absorbente y desecado rápido, con una excelente elasticidad para mantener el colchón siempre en óptimas condiciones. Con una valoración de 4 sobre 5 estrellas en 11.500 valoraciones de clientes, su precio medio es de 201,99 euros. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio más bajo. 2. Presentamos el colchón Biomemory de Quodream. Este colchón viscoelástico exclusivo de Amazon tiene dimensiones de 135 x 190 x 26 cm, proporcionando un espacio amplio y acogedor. Una de las características destacadas de este colchón es su firmeza, que ofrece el soporte ideal para adultos de todas las edades. Está construido con material de relleno en Memory Foam, que se adapta a las formas del cuerpo, garantizando un ajuste perfecto y comodidad excepcional. El colchón Biomemory está fabricado 100% en España, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Este colchón está diseñado con innovación en mente. Está acolchado con visco sin no gel, un material termorregulador y transpirable que evita la acumulación de calor en los puntos de presión principales. Se adapta perfectamente al cuerpo con una cara de invierno con viscoelástica y una cara de verano con tejido mallado 3D proporcionando frescura y ventilación. Con el colchón Biomemory de Quodream, puedes disfrutar de una noche de sueño excepcional y revitalizante. Con una valoración de 4,3 sobre 5 estrellas en 3.517 valoraciones de clientes, su precio medio es de 230,50 euros. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio más bajo. 1. Presentamos el colchón Mulacen de Don Descanso, una verdadera obra maestra para tu comodidad durante el sueño. Con dimensiones de 160 x 200 cm, este colchón viscoelástico es un oasis de relajación. Una de las características destacadas de este colchón es su firmeza media-alta, que proporciona el soporte ideal para adultos de todas las edades. Está construido con material de relleno en memory foam, diseñado para absorber los puntos de presión y maximizar la comodidad durante el descanso. El colchón Mulacen se fabrica de manera sostenible en España y cuenta con la certificación OECA o TEX, garantizando la ausencia de substancias nocivas. Incorpora el innovador sistema VISCOMFORT, que combina el VISCO ACUPOINT, un material transpirable y duradero, con el BREATH SOFT 1. Espuma altamente transpirable que aumenta la sensación de comodidad. La altura total del colchón es de aproximadamente 26 cm. Otra característica excepcional es la reversibilidad. Ambas caras del colchón están preparadas para ofrecer comodidad excepcional, y girarlo periódicamente cada seis meses, ayuda a garantizar que ambas partes reciban el mismo peso y presión, prolongando la vida útil del colchón. Con una valoración de 4,5 de 5 estrellas en 2.090 valoraciones de clientes, su precio medio es de 265 euros con 49 céntimos. En el enlace de los comentarios fijados, lo encontrarás a un precio más bajo. Hemos llegado al final de otro vídeo y estos son los cuatro modelos presentados. Esperamos que este vídeo te haya ayudado de alguna manera. Suscríbete al canal, dale like y hasta el próximo vídeo.